...minutos de exposición y 10 minutos que vamos a hacer un break para poder sanitizar y en esos 10 minutos, tanto el grupo de inicial como el primer ciclo de primaria va a poder hacer la rotación de los chicos que va a estar a cargo de cada una de las docentes. Jorge, buen día. Raúl, te habla. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. Hemos estado en algunas otras ocasiones visitando estas exposiciones que son un poco el despertar del pinamarense hacia sus propios hijos, ¿no? Que no sabemos muchas veces en qué andan estos pibes y sin embargo a veces nos sorprenden, ¿no? ¿Qué es lo que te tiene con gran expectativa que se vaya a presentar en esta feria de ciencias sin que esto sea un jurado de nada, ¿no? No, 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 no. A ver, vuelvo a decirte, yo me sorprendo cada vez que voy a una feria porque los chicos presentan cosas que más allá del título, porque yo hoy cuento con títulos nada más, ¿sí? Yo puedo decirte los títulos que tenemos presentes, pero la sorpresa está en el momento en que vos te acercas, ¿sí? Hace unos años atrás yo leía que trabajaban el tema de las abejas y las abejas. Yo decía, pero ¿por qué tanto abeja? Hasta que llegaste al stand y te das cuenta por qué lo trabajaron y la problemática que tenían y algo que la sociedad no conocía, que, bueno, que la abeja es tan importante en nuestro ecosistema. Y casos como este que te pongo de la abeja tenemos montones, porque en realidad, insisto, los chicos nos van sorprendiendo con cosas que ellos mismos van descubriendo en los proyectos que trabajan en el aula, ¿no? Este año, por ejemplo, viene mucho el tema de la alimentación sana, seguramente. Así que también vamos a tener por ese lado. Por ahí viene un poco la sorpresa de este año, me parece. Bien, bien, bien. Aplicaciones de informática. Me imagino que los pibes se mueven en un ambiente en el que a uno todavía le parece ajeno, inclusive, ¿no? Por el desconocimiento, digo, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros no somos nativos digitales. Eso es lo que sucede, pero ellos son de otra generación. Sí, 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 seguramente, seguramente. Por eso supongo que es una gran responsabilidad evaluarlos, ¿no? Sí. Que nos evaluamos nosotros, que no tenemos nada que ver con esta generación, con la de ellos, ¿no? Sí, pero este año el concepto no es el de evaluación. Este año se va, conceptualmente, lo que se va a hacer es otra cosa, que es una valoración. Este, pero no se va a evaluar, no se va a ver si saben, si no saben, no. Sino que, dado el contexto que tuvimos, lo que vamos a hacer es darle una valoración al trabajo. Y, este, en los evaluadores tenemos la responsabilidad de dar una evolución totalmente constructiva, ayudando a seguir construyendo el proyecto, dando alguna opinión por fuera, este, pero para que ese proyecto continúe y siga creciendo. Es totalmente distinto al concepto que manejábamos antes. Jorge, ¿cuándo podemos empezar a ver imágenes? Porque seguramente se las vamos a manguear para pasarlas en la radio. Obvio, no te quepa ninguna duda y van a estar a disposición. Yo estimo que capaz que la semana que viene, porque una vez que tengamos los videos, eso lleva un tiempito de compilación, y yo después ya se los puedo acercar, no hay ningún tipo de problema. Ahora, calculo que Jefatura Distrital lo va a tener a disposición, y seguramente sean ellos quienes los distribuyan. Claro, claro, seguramente. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estos minutos, y qué gran trabajo el tuyo. Te felicito, y a toda la gente que te acompaña. No, en realidad, esto es un tema de equipo. Por eso, bueno, pero vos sos la cabeza visible, y sos el que coordina un poco, y un excelente trabajo. Bueno, bueno, muchísimas gracias, pero ya te digo, es todo un equipo, acá hay Jefatura Distrital, Consejo Escolar, todas las instituciones educativas, y un sinfín de docentes y chicos que están atrás de esto. Así es, lo vivimos cotidianamente. Muchísimas gracias, y nos encontramos mañana, Jorge. Bueno, un abrazo grande, y nos encontramos mañana. Suerte. Igualmente, gracias. Bueno, sí, estaba el profesor Jorge Barmat, con esta excelente iniciativa que...